Buenas tardes, Felices Pascuas. Aquí estamos, grabando un videito de aquí de la cosecha de mi tapada. Un saludo a todos mis suscriptores. Un saludo a todos de ellos. Ya somos 12 creo. Aquí estamos, mire. Una carnita asada. Bueno, un saludo para todos y me despido. Un saludo a todos mis suscriptores y aquí estamos hasta el próximo video. Saludos.